Lo más importante a superar en la implantación de justo a tiempo en empresas pequeñas y medianas. Lo más importante obstáculo se trata de la cultura de la compañía, la disponibilidad de la gerencia, de aceptar los principios. Así que realmente se trata de su disposición, su capacidad para comprender y aceptar los principios. Ese es uno de los principales obstáculos, porque una vez que se sobreponga uno a ellos, el resto es fácil, fluye por sí solo. Así que se trata de convencer primeramente a la alta gerencia de creer en estos principios. Como parte de su negocio. ¿Cuáles son los riesgos y puntos débiles de justo a tiempo? Bueno, el riesgo es de que muchas personas se embarcan en uno de estos programas y creen que se trata de simplemente otro programa, que es algo que hay que venir e irse. La clave a comprender todo esto es de que una vez que se embarque en esto, de una estrategia, es un viaje sin fin que jamás termina. Así que va a estar, a tener que haciendo esto mientras exista su empresa. El gran riesgo es que está usted dispuesto a hacer ese compromiso. Está usted dispuesto a dedicarse plenamente a estos principios. Las debilidades son, algunas veces no va a haber estas ventajas inmediatamente, pero tiene que ser persistente, seguir con ellas y seguir firmes. Tenemos una pregunta que nos llega vía fax del Instituto Tecnológico de Tijuana. En la teoría, justo a tiempo, ¿se manejan los sueldos como algún incentivo o no se toman en cuenta? Creo que es importante comprender, cuando hablamos de respetar a las personas y lograr su participación en el negocio, también tenemos que compartir ganancias con ellos. Puede ser ganancias monetarias u otras formas de recompensa. Pero es muy importante saber que debemos reconocer a nuestras personas y los resultados de ellos, las contribuciones que ellas hagan para asegurar el éxito de este viaje. Tenemos que encontrar formas de compartir las recompensas con ellas. Si logramos el éxito, deben compartirse esas ganancias con los trabajadores. Tenemos ahora una llamada telefónica del CITEDI en Tijuana. Gracias por su llamada. Adelante. Sí. ¿De qué córrona? De con negras, ¿verdad? ¿Le escuchamos? No, es de CITEDI. Bueno. Sí, le escuchamos. ¿Cómo se puede evitar el deseo de la parte gerencial de conservar el poder y que permita que la parte laboral pueda desarrollar la parte que le corresponde? Bueno, en una estrategia de justo tiempo, la gerencia no se convierte en dictador de los procedimientos o sistemas del negocio. Simplemente proporciona el enfoque hacia dónde va el negocio. Crean la estrategia, el medio ambiente, la cultura. Así que el papel de los cambios de la gerencia, la autoridad sigue ahí, la visión y hacia dónde va el negocio, eso pertenece a la gerencia. Pero simplemente estamos facultando a los trabajadores para que ellos puedan contribuir con su cerebro y sus ideas al éxito del negocio. Así que el papel de los cambios de la gerencia, del director, de los que toman decisiones, deben convertirse en visionarios y formando el medio ambiente apropiado para eliminar los obstáculos para que los trabajadores puedan realizar su cometido. Otra llamada que nos llega vía FAX. ¿Qué tiempo aproximado le puede tomar a una empresa mediana incorporar y madurar un sistema de justo a tiempo? Obviamente es una pregunta, depende de dónde se encuentra usted hoy en su recorrido. Si apenas está comenzando, este recorrido va a tomar años, dos o tres años cuando menos, para que puedan instituirse estos principios, esta filosofía en la mente de sus trabajadores. Esta es una jornada que jamás termina, pero antes de que logre algo tangible, hay que esperar unos dos a cuatro años para que estos principios queden firmemente establecidos en su compañía. ¿Cómo se reconoce las personas dentro de la organización que pueden ser líderes fuertes de un equipo? Bueno, cuando permitimos que nuestras culturas cambien y facultamos a nuestras personas a realmente realizar sus trabajos, los líderes van a surgir automáticamente. Hay talento ahí que no se ha aprovechado hoy en día. Debemos creer en esto primeramente, que hay personas que tienen gran capacidad que no se está aprovechando hoy en día. Obviamente también un ingrediente clave, va a haber líderes naturales que van a surgir y además hay que capacitarlos, es importante capacitarlos. Hay líderes naturales y hay otros que van a necesitar que se les impulse, que se les explique cómo organizar y administrar a sus propios equipos. Así que hay equipos o líderes naturales y otros que necesiten ayuda. Pero lo clave hay que reconocer esa habilidad que existe en la fuerza laboral, que solo hay que aprovecharla. ¿Cuál es el estilo de liderazgo más conveniente en la introducción, maduración y operación de un sistema de justo tiempo? El estilo de liderazgo que es más efectivo es cuando el líder pasa de un director a un asesor, a una persona que tiene la pasión, que siente la visión, que fija la estrategia. No es una persona que sabe todas las respuestas, ni que resuelve todos los problemas, ni tiene todas las respuestas. Ese no es el papel que nosotros queremos. Queremos que la gerencia sea el que impulse a los trabajadores a que muestren esto su habilidad. Así que hay que cambiar de un tipo dictatorial a uno que permita a los trabajadores participar en las decisiones de la empresa, dándoles a los trabajadores la autoridad suficiente para hacer su trabajo. Vamos a agradecer mucho la participación que nos brindaron ahora en este segmento especial de ITFS del Instituto Tecnológico de Tijuana, SECAR-T6 y CITEDY. Muchas gracias nuevamente y gracias, señor Zalatán, por esta participación. Gracias. 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 Gracias.